Se está ubicando con una empresa de transporte y de una alza de pasajes que hay que nos permite el traslado a la gente dentro de este sector de Colpaico. Acá una alza de pasajes esplendente y clica a un gasto que la gente no puede asumir porque si una persona tiene crédito, lo manda el distinto, tiene que tener 2.200 pesos de toro y acá lo son resumiendo, son 270, 180 mil pesos. Esto va a seguir, pues nosotros estamos apoyando a la protesta de este sector los jóvenes en la noche y nosotros en el día, las respuestas de los datos. Y continuará con este tipo de movilizaciones y manifestaciones luego de estas alzas que han venido a estudiantes. Son las cosas que ellos aseguran de fantástico complejas pero que esperan que el Ministerio de Transporte se pueda mediar para así llegar a un punto de solución. ¡Manos arriba! ¡Giroquín! Festival de la Duna ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sí! Ha comenzado un nuevo día del Mesías de la rebeldía Comienzo a cortarlo la cabeza de infiones y alfías Come tu índime un rato de justicia Machón con rojo el país de las maravillas caricia desde hace tiempo el rap es firma de combate portador inconfundible de las letras su paté perfecto se hace sobre la base combate los compases vamos peleando contra todas sus clases este tiempo es el momento y propicio la música es mi vicio la música es mi oficio el instrumental el baite el 5p en el micro estras en el vinilo damos claro el mal en vicio creador inconfundible admirador de Manuel uno más nacido en la dictadura de Pinochet enjetrado para crecer y pelear con los que creen porque sé que sangre de guerrillero mis penas ¡corre! 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 ¡corre!